Y aunque me voy a pelear en otras tierras Tengo que sentarme y desprecio yo de paz en mi orden Yo le voy a despedir de mi adorada Yo le voy a despedir de mi adorada Que nunca me lloré Que siempre por siempre me hizo morrer Y yo te voy a despedir de mi adorada Solo me falta el alma Más que abandonar Te voy a encontrar y suelto a mi mamá Mi madrecita que es tan buena Quien en mi asencia me reportará Quien mirará un temador sin necesidad Con este hijo que nunca quise volverá Oye, ¿se estaba viendo la batería? ¿Qué pasa con más? ¿Qué pasa con más? ¿Qué pasa con más? ¡Gracias! Raquel, Rosita está aquí, pero está llorando, habla con ella, habla con ella, Hola, ¿cómo estás? Rosita, Rosita, ya te puedo bailar, ¿eh? Sí, sí, ya sé, ya sé que hasta los mando eso para allá, a bailar, dentro del poco te mando algo de la fiesta también, ¿ok? Ok, ¿te gustó el video? Precioso, precioso, me hizo llorar, me hizo llorar bastante. No, olvídate, ahorita yo estoy llorando, ¿verdad? Con ustedes. Ok. Que estén, me da mucho gusto saludarlas. Igualmente, Raquel. Que estén muy bien. Ok, bye, bye. Pipo, saluda a Daniel ahí. ¿Qué parado? Espérate que está Pipo aquí también. ¿Qué? Pipo. Tío, te felicito. ¿Cómo estás? El papá tuyo no tiene precios. ¿De verdad que sí, ah? No, eso es lo más grande que hay, güey. Pero lo felicito. Hay que cuidarlo mucho, ¿eh? Oye, te felicito porque son 50 años, la verdad que han sido buenos. Sí. Que son 50 años que te felicito por eso. El video me tocó el corazón para que lo sepas. Que, pues sí, creo. Muy bueno que quedó. Sí, 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 muy bueno. Pero se lo puede decir de mi parte que le quedó fantástico eso. Tremendo trabajo. Sí. ¿Habla con Daniel? Sí. Te felicito, a ti te voy a dar. Precio, eh. Te lo digo sinceramente. Yo creo que sí. No, seguro. Te lo digo yo. Bueno. Te queremos. Vera. ¿Qué tal mismo? Vera tu saludable. ¿Qué tal mujer y a tus hijos? Saludadame, cuídate. Ándale. Aquí va Vera. Ah, Vera, ¿qué pasó, Vera? Daniel, ¿cómo te sientes? Oye, pues imagínate, estoy muy emocionado hablando con todos ustedes, imagínate. ¿Ya viste tu familia? Con Rosita, con Pippo, contigo, con todos. ¿Viste? Dile a Pippo que tu suelo no tiene precio porque gracias a él... Es muy caro, es muy caro el precio que hay que ponerle. Sí, señor. También no tiene precio. Como más que podemos. Como más que pueda, exactamente. Aquí vimos a tu familia, tienes una familia muy linda, te felicito, ¿ok? Y gracias a Dios. Bueno, muchas gracias. Estoy emocionado estar oyendo a tu paquete. Ok. Sí. Felicito. We're out here in the middle of a strong storm. The chairs are going to fly. Well, they're rolling. Do you hear them? So. Hey, what's up? You do not know what this is. It probably flew off from one of the people's dogs. We're out here in the middle of a strong storm. We're out here in the middle of a strong storm. ¿Todavía? No, no me aburrido. ¿Qué te ha parecido todo esto que hemos hecho? Hemos comprado lap, hemos comprado discos, hemos grabado, hemos cocinado. ¿Qué malo que te ha impresionado aquí en la casa? Que la cocina, la comida de abuelo, que cocina muy bien y no sabía que podía cocinar así. Oh, entonces tú consideras que la cocina a mí es buena. Entonces, ¿cuál es el menú de hoy martes? ¿Qué vamos a hacer, pescado otra vez, empanizado? No, pasaste, ajá. ¿Te gustó eso? Bueno, dale un mensaje aquí a los que vean este video. Saludos a todos. Tenemos que venir aquí, vengan para acá, para acá a este abuelo, que nos vamos a pasar bien. Aquí se pasa bien. Bueno, gracias. Saludos a todos por allá. Gracias, y oye, ¿y el video qué te pareció? Bello, me gustó mucho. Muy lindo. Está muy lindo, la fiesta es muy linda. Y el principio del video, me gustó mucho, porque nos volvimos a ver. Bueno, yo no aparezco en ningún video, pero vi al video. ¿En la foto? Ah, sí, en una foto aparecimos. ¿Y desaparece tu de Anita? No, no me vi mucho, porque ya le dije a Salomón que lo pasara más despacio. Para poder... No, no se puede, ¿no? No, entonces, me gustó mucho, porque... ¿Eres de cuando eramos jóvenes? A ver, jóvenes, exactamente. Y ahora, todavía no estamos caminando con pastón, como dice Raquel. No, pero no hay que llegar a joven, tú. ¿Cómo que no hay que llegar a joven? No hay que llegar a joven, hay que quedarse viejo. Ah, pues claro. No hay que llegar a joven. Ay, Daniel. Bueno, mi hijo, que Dios nos bendiga a todos. Que tengan mucha salud. No, Mirta, espérate, que Mirta te va a saludar. Espérate. La más chiquita, Mirta. Que sea hola, tiene que ser hola. Salúdalo. Hola, ¿cómo están? Saludos para todos, de muchos cariños. Sí, gracias. Ok. Esa es la más chiquita de mis hijas. Ah, bueno, esa yo la conocí, no me acuerdo. No, no, esta no la conociste, no estaba en la tira. Sí, como no se hace. ¿Cuándo se fue? Ya tú tienes 40 años. ¿Esa va a estar aquí? Ah, sí. Ah, en México. En México sí, 40 años. Ay, Mirta tiene 44. No, no. Y también en el 60. Sí, tú sabes que tenía yo. Y Mirta tenía, en el 57 nació Mirta. Sí, pero ya estaban en La Habana, en el Manzanillo. Bueno, ni hablar. Sí. Bueno, mi hijo. Oye, gracias a Salomón que podemos hacer todo esto. Sí, señor. Así mismo. Fíjate que yo en la noche a veces me pongo los videos y me paso ahí cada una de la mañana, a la noche, dos de la mañana viendo a la familia. Qué bueno. ¿Cómo vas a sacar así? Siempre me... Tú la has cogido por sacarme, mientras más vieja, más fea, cuando no venga. Tú estás como mi hermana. Es una pegada cuchuna de mierda, coño. O sea, ¿para qué mierda vienes aquí? No, me compare con tu hermana. No, o sea, ¿para qué mierda vienes aquí entonces, coño, a protestar? Y la verdad, que venga bien bonita para que todas las personas lleguen a protestar. Se la están oyendo. Bueno, ¿qué tú opinas de todo esto que has escuchado? Bello, bello. Son momentos muy bonitos, muy agradables. El video a mí me emociona mucho. Sí, está muy lindo. Muy lindo estuvo todo. Bueno, que todos sigamos teniendo salud para que podamos seguir viendo todas estas cosas buenas. Una familia preciosa. ¿Sí? Sí, señor. ¿Tú estás muy contento de haber entrado en esta familia, Rubén? Encantado. ¿Qué tú opinas de tu suegra, hermano? Pero va a estar en la casa y... ¿Cuándo está en la casa? ¿Cuándo está en la casa? Buena, buena gente, buena gente. ¿Sí? Sí. Pero el buena gente ese que tú me estás diciendo es para darme de lado a mí la pregunta o... O estás contestando con honestidad. Sí, sí, ellos me han viudado mucho a mí. ¿Sí? Sí. ¿No se meten en tu vida, Rubén? No, no, gracias, señor. Ellos, cada uno se reserva a su sitio. ¿Qué tal te ha ido en el matrimonio con Mirta? Muy bien. ¿Eh? La mejor esposa que he tenido en mi vida. A ver, ¿qué tú opinas de eso, hermano? Pone la mano en el corazón a Rubén. Que dice la verdad. Dice la verdad. Jaime, Jaime, ¿qué tú opinas de esta familia? Bueno, es muy unida y nos sentimos bien todos. ¿Eh? ¿Estás feliz entonces? Felicísimo. ¿Como una lombriz? No, no, no. Es una lombriz. Ponte a la oveja en mí, ponte a la oveja en mí, anda, para que esto me quede de recuerdo para mí. A ver, a ver. Póngase todos ahí, anda. ¿Todos atrás de Paco? Sí, claro. Para estar toda la familia junto. Estos son los videos que después yo le mando a él. Exacto. Yo los voy reuniendo y después les mando todos estos videos a Daniel y él lo disfruta. Por lo menos él lo disfruta. ¿Usted le pongo yo para otro? Ah. No, usted de para allá, para acá, como quieran. Te de para aquí y Marta. Esta es la familia Piñeiro Lepi de Manzanillo. Y Olivero. Con la última adquisición de un boricua, que yo garantizo que ese boricua es bueno, porque si es de Puerto Rico, tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. A ver, Rubén, di algo. Bueno, bueno, damos gracias al Señor, que es el que nos mantiene siempre con mucha salud. Siempre nos da sabiduría para hacer las cosas. Nos da amor para caminar siempre unidos en la familia. Y siempre él verá por nosotros. Cuando nosotros camamos a él, él siempre nos responde. Así mismo. Díganle ustedes, señora, suegra, que ya su bien no habló. Bueno, yo repito las mismas palabras de él. Que el Señor siempre esté con nosotros, que nos dé salud, que nos dé paz y tranquilidad. La cantante, ¿qué dice? Bueno, muchas oportunidades como esta, para por lo menos poderlo mantener todos unidos, aunque esté en la distancia. ¿Y Jaime, qué dice? Bueno, ya yo dije lo que es, está muy bien y está muy feliz. Entonces, desde Oceanía, en Miami Beach, para todo el que ve este video, esta es la familia Piñeiro Levy. ¿Cómo es el apellido, Rubén? Olivera. Olivera. Piñeiro Levy y, no, espérate, Piñeiro, Irizarry, 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 Oliveras. Saludándolo desde Miami, para todos ustedes, un saludo muy afectuoso. Bueno, acabamos de almorzar y aquí hoy es domingo y está Teri comiendo, viste, arroz y papita frita y aguacate y Mónica. ¿Qué le pareció el almuerzo que hizo el abuelo? Divino. ¿Qué tú crees, Mónica? ¿Te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? La carne. ¿La carne? ¿Y qué más? ¿Quieres probar el aguacate? No. ¡Rico! Entonces, ¿qué tú crees? Que el aguacate con la forma que lo preparé y me quedó divino, ¿no? Todo. Y el arroz con tomate no acaba de cuajar todavía. La carne estaba divina. Ya lo quiero. Yo también. Ay, qué rico comer. Ahora ponme una peliculita y nos tiramos ahí a dormir. Que tengo unas arreteras. ¿Puedo ver? Ya, yo voy a fregar ahora. Vente si quieres, anda. Ya veo. Bueno, ahí me estás filmando ya. Y ahora tenemos en la... Bueno, no, no, no viene la cámara. No, no, que estás filmando. Tienes que seguir ahí, 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 ahí. Ahora tenemos una nueva camarógrafa en la familia. Es Mónica Cabrera Bejarque. Ay, mira mi micrófono. Se me va a caer. Espérate, Mónica. Dale al rojo, dale al rojo. Dale al rojo. Dale al rojo. Tú misma. Ahí, ahí. Tú ella le diste el rojo. Ahora vuelve a dar al rojo para que la pare. Está filmando. Para. Ahí, está filmando. Está filmando. Mira para acá, para mí. Y ahora ha debutado una nueva camarógrafa en la familia. Que esta sí va a ser buena. Porque esta es inteligente cantidad. Ahí. Para el rojo. ¿Qué dice? Filmando. Ya, para. ¿Querés tú, Piri? Yo estoy grabando. Estoy grabando a ti, madre. No, no. No, ¿por qué? Yo no me voy todavía. Está bien. Voy a volver a la película. Voy a la cámara así como está filmando. Así que las relaciones se rompieron. ¿De quién estás hablando? Mami, estoy grabando. Mami, estoy grabando. ¿No seguiste a buscar un cuadrado? Ya. Ya, abuelo. No, ya, ya, ya. El amigo mío viene el pie. Abuelo, ya. Y ya te digo que lo que te vas a comprar es una carátula. No, ya. Ah, si te puedo hacer el tipo, eso es el carajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Plátano. Lo vas a hacer finito, ¿verdad? Mami, ¿me recuerdo? A Mónica. Vamos a ver. Ese plátano está lindo. Mamá, es muy pequeño. Espérame, Mónica. Ahí está. No, 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 no. Mira esta mamá que está tomando fotográfica. A ver si. Bueno, amigo Rica, ya está en la Florida. Tu hermana aquí. ¿Cómo te sientes? Bueno, ya empezando, ya me empecé a comer unos zapotes. Anoche hubo un buen picadillo con arroz blanco. Y así igual, al estilo cubanito. Al estilo cubano, cubano. Con la cocinera que ya tú sabes, que especial. Vente identificando a tu hermana. Bueno, esta es mi hermana más chica. Sí, que dice él, me ha puesto que yo. Se llama Mercedes Cañete. Esposa, viuda de Ruki Cañete. Lleva viviendo aquí en este lugar cuatro años. Este lugarcito está muy bonito. Esta es mi hermana Esperanza, la mayor. La mayor. Ya vive en Texas, en Dallas, Texas. Y tiene su hijo allí en Dallas, Texas. Que algún día vamos a ir tú y yo allá. ¿A Dallas? A Dallas. El año pasado para esta época estaba yo por allá. Bueno, pues vamos a ir, que te voy a llevar a recoger. Te regalo el calor de Dallas. Te lo regalo, mis socios. Yo en agosto, en verano, yo no voy a bajas de Texas. No, vamos a ir en otra época porque vamos a ir a Sábado Padre Island. ¿Y a qué parte fue? En YouTube. Ah, sí, justo. Yo soy. No, oye, pues tú ven Dallas también. Sí, pero va a Padre Island con Richard. Sí, en Moduro. Bueno, en el invierno sí voy, pues yo me voy a dar uno más. Oye, Salomón, tirale así una vista al apartamento aquí. Bueno, estamos en el centro de Village. Estos son unos complejos, ¿no? Sí. Un apartamento muy bonito. Este por lo menos está muy bueno. Por 60 mil pesos yo lo compraría, ¿no? Pero usted debe quedarse corto. Ah, ¿me quedé corto? Ah, bueno esto aquí. Pues. Eso sale de lo más chiebre. Sí. Sí. Ah, pero ya todo el mundo conoce el apartamento. Sí. ¿Y usted vive sola aquí, Mercedes? Sola. ¿Dónde yo? ¿Dónde yo? Sí. Muy contenta, me gusta mucho este lugar. ¿Sí? Sí, muy bien. Muy bien acompañada. Muy bien acompañada, muchas personas buenas, decentes. No, no he podido afiar mucho. Pase, pase para allá. No, todavía no. Y esto es un lago artificial, me imagino. Todos estos lagos los hacen artificiales, yo creo. Bueno, yo creo que... Este es el, ¿no? Yo creo que sea artificial. Bueno, ya va medio día aquí en Miami, en la Florida. ¿Cómo te ha ido ya de aquí? No, muchacho, me encantaba la vida. Yo ahora con la presencia suya más todavía. Porque vamos a extender aquella, aquella visita que nos hiciste a California, que la pasaste de maravilla. Ya va a ser tres meses eso. Tres meses, parece que fue ayer. Oye, ¿usted con la camisa eso lo hizo un magnate? No, no, está en una camisa. Ya tú sabes, está en una camisa de Jacksonville, Florida. ¿No entiendes? Milagro que me dejan ponerle aquí. Milagro que me dejan ponerle aquí. Eso es, eso de que yo sea el único que... No, pero que a ver, ahora el visitante eres tú. No, el visitante eres tú. ¿Cómo ve a Aurora, Richard? ¿Eh? ¿Cómo ve a Aurora? Pues la veo entera, chico. ¿Este es la misma Anzanillo este año? Va de misma... Mil piscinas. ¿Te acuerdas aquella vez que yo te la asusté a ver a la de tu? Coño. Este me ha notado la vieja, ¿eh? ¿Este pasaste bailando con él? Ese es el único agradecimiento que yo tengo de ti, haber conocido a Aurora por ti. Sí, gracias. Sí, no, pero a mí me da gracia. Dijo, la vieja esta es como si es ser un tinejo. ¿Ah, sí? Pero él está lindo. Tú sabes que yo a él lo presto para ayudar, pero él es mío. Ah, bueno. Ah, bueno. Esa es mi propiedad. Aquí está. Bueno, pues aquí estamos con Aurora Rodríguez, que hemos venido a visitarla. No, Rodríguez no. Acuérdate que ella cambió. No, yo soy Rodríguez. Ah, es Rodríguez. Bueno. Bueno, ok. La jugada es que ella acaba de pasar por la mano del bisturí de un cirujano, pero está que padece mi piscina 2001. Ella va a debutar este año ahí con los manzanilleros. ¿Cómo te sientes? Bastante bien. Muchísimas gracias. Muy contenta porque ustedes vinieron a verme. Y eso lo llevo a mi corazón. Ella me fue a ver al hospital. Ahora dale al Zoom arriba para que nos vayas acercando. ¿Sabes lo que es el Zoom? Espérate. Dale. Pues ya ahora estamos. Acércanos ahora. Ahora o la acercas a ella o me acercas a mí, al que tú quieras. A él. A ver, pues esto es muy débil. Muy, 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 muy pálida. Ahí. ¿Ya? Ahí está. Estoy solo yo en la bala. Pues como íbamos diciendo, Aurora acaba de pasar por el quirófano, pero gracias a Dios está como coco. Que es lo más importante. Está en su nueva casa y gracias a Dios la vemos muy bien. Richard ha venido a saludarla. Y esperamos que la semana que viene podamos echar un pie en los manzanilleros. No, 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 seguro, seguro. Ahí, pues eso no. Un saludo a tu familia. Y todos les voy a decir a Blanque, a Mayro, pues reciban a través de este video todo el cariño de nosotros míos, sobre todo. Que sepan que Dios no me quiso dar rico porque llegué y toqué y me mandaron para abajo otra vez. Dale para abajo otra vez, dijeron. Ya. Desde Miami, para todos Los Ángeles que ve este video, este es Aurora y Salomón en la locución y Richard en la... El castillo, ¿entiendes? Parece que con la artritis. Entonces, posiblemente haya que hacerle una aparición de la sal en la rodilla. Vamos a ver. Oye, no, pero no por Richard. Ah, no, no, yo te dije que... Que Richard venía... ¿Y este señor, quién es, Eduardo? Un amigo aquí de la casa. Un amigo de la casa. ¿Pero manzanillero? No, él es habanero. No, no, no. Yo me acuerdo. No, no, no. Yo te dije pucho, pero me equivoqué. Pucho era tu hermano que pagaba 90. ¿Qué? Yo no te... Están mirando para acá, el primer trago es para ti. Yo no jugaba bolivoli. Allá, ¿qué? ¿Eh? ¿Lo conocías él? ¿Qué? ¿Qué? Sí, es el campeón, chico. ¿Verdad, guardia? Oye, chico, pero yo no te conocía aquí. No, no te puedo ver nada. No, chico, es que ahora... Mira, aquí... A Madolito González. Aquí tenemos a Eduardo González. Menos mal que es González, pero es González de la gente pudiente. ¿Por qué? Porque Madolito González... No puede ser familia de esto. Porque este es muy buena gente para ser familia de Madolito. Pero tú tienes que identificarlo por la tintorería Hoffman. Este es Madolito, este es Eduardo, el de la tintorería Hoffman. Porque con la pista esa que tiene ahí arriba no hay quien lo conozca ya. Sí, lo que pasa es que ya este aquí marchó. Está como yo por acá atrás. ¿No? Oye, este... Vine aquí a saludarlo aquí, aquí en Miami. Y me dice... Mira, a ver, mira. ¿Qué tú crees? Yo creo que sí. Identifica a este señor, Richard. Bueno, este señor es Victorino Rodríguez. La mina de oro, el que no se recuerda de eso es porque no fue a tomar guarapo a la guarapera de Sancedo. Oye, yo tenía un medio y yo iba a la guarapera, tres chavos el guarapo y dos kilos el ponqué. Y ya yo me metía eso a las cuatro de la tarde y ya no tenía que comer. Este es Victorino. Y eso que tú estás hablando, ¿lo estás grabando? Sí, eso está grabando. ¿Lo estás grabando esto también? Lo vas a ver, sí. Pero vea acá, como es que Victorino, que es un hombre tan alto, va a estar sentado ahí, ¿no? Este no está inválido ni nada de eso. ¡Ah, joder! Así estamos mejor. ¿Cómo va a ser? ¿Qué anécdotas recuerdan ustedes de Manzanillo? De Manzanillo, pueblo oscuro. Vivir en ti, Dios me valga. Si el mundo tuviera nada de gana. Usted diría que yo ya... Oye, tiene que repetir eso pero más suave porque está volto. No, no, no. Vamos a ir a coger. Oye, tú sabes de qué... Bueno, pero para mí Victorino está igual. Le voy a recordar algo a Victorino. Rolando Lamorza. Coño, buena gente. Gabrielito Ferrer. También. ¿Estás viendo? ¿Eh? Qué le venlo, Tanto Isaguirre. Tanto Isaguirre, yo también. Bentico Carbonell. Joder, no estás muerto pa'l carajo. Muy bien. de lo que tú recuerdes mario escobar está vivo y está en el banco trabajando y me atiende los cuando no se veían desde cuando no se veían el compromiso me dice que te iba mañana mañana con tu sobrino un lechón no tiene una historia no podemos no podemos hablar no porque son cosas son cosas que no se deben de decir entonces cuando no pero yo voy a decir nada más que la historia cuando es la cosa cuando el ministro plenipotenciario el ministro y porque ¡Veita!